Ya mira, por ejemplo, acá, de estos 7 yapes, hay 2 que no valen Es que yo ya sé cuando voy a perder por picks, por lo que sea hermano Hay 2 huevones que esperan a ver los picks, a ver las niñas, a que empiece el juego Yapean tarde y luego se quejan Gracias Jess1 por postearme, muchísimas gracias Los dos que han yapeado a las 11 y 42, ok Yo dije bien claro hasta las 11 y 41 O sea las reglas son las reglas Pero el delay pues solito No, las reglas son las reglas, yo por eso digo la hora, no me importa el delay Por eso yo digo hasta este minuto Y yo doy tiempo a los picks desde antes de que empiecen Si no vas a yapear a tiempo es porque quieres hacer tu pendejada Siempre repito lo mismo, así que no hay excusas para eso loco Así como no hay excusas para que yo no les pague a los huevones que han yapeado antes O sea, es imposible Papi, seguiré esperando, pero te haces al mono no más ratero ¿Acaso yo te me estoy cabreando? Estoy diciendo ¿Sabes qué hermano? De que ahí vi un pantallero Que el puch me ha cagado, que no vale la apuesta Yo no estoy diciendo eso hermano Yo estoy pagando caballero loco Y si ganabas te quedabas con la plata o como hacías cholito Eso, por eso te digo hermano Cuando pase eso, yo decidiré Pero para que no pase eso Yapea tiempo, no me jodas hermano ¿Qué ch*** estás cuestionando si pasa eso? Mano, miles de veces he devuelto a los retrasados que han yapeado a destiempo Miles de veces he devuelto Pero también les he dicho Brother, no voy a devolver toda la vida Si te estás burlando, si siempre yapeas tarde Va a haber un día que me lo voy a agarrar Y si me da la gana, me lo puedo agarrar Siempre les advierto Antes de que pase Chicos, por favor yapeen a tiempo No quiero tener problemas Siempre les digo Y siempre pasa lo mismo Y siempre lloras Haces jugando con el micantropo Tu cholo carca Ese héroe es muy difícil Para N mucho micromanejo Oye cholo Si quieres quedarte con los yapes Solo avisa no más Ya que tienes que mantener a tu ambición No te da vergüenza quedarte calvo A tus 40 años Cholo Te pumento Yo el español Cual universal Si en otros países La hora es más adelantado O atrasado Pero que sabes Si ni tu secundaria Acabaste Y Esto es un bruto ¿Qué te voy a explicar burro? Si eres un estúpido Me estás demostrando Que eres una snappa ¿Qué te puedo explicar A ti a snappita? Solito Pero yo vivo en Italia Es diferente horario serrano Con chavito Ya me caguea Ok ¿Cómo es eso Que ya me amarran Causa? ¿Acaso no sabes Sobre las zonas horarios O la hora del meridiano De Klingui Si sabrías eso Darías más tiempo De ya de animal Pero estaba un poco cagado También mi Mi daideada Pero no pensé Que iban a tetear Todos Ya no quiero soportar Tu olor a queso Tu ropa Guachafa Y tus 200 kilos Adiós Digo espera Ambitriona Tengo entradas Para Romeo Santos Ok Te amo ¿Puedes parar de venir Oe Rasputia Está bien Que le tengas miedo Al agua Pero eso No debe ser impedimento De que te bañes Al Meosn Un día Tu cabello Está más grasoso Que Tal vez Los que te llavearon Después Son de Estados Unidos O de Rusia O cualquier otro sitio Pero no sabes La diferencia De Oral Y Ve ese Si no acabaste La p Esa fue la noche Más linda Del mundo Cuando me Cache A la anficiona A quien vas a enseñar Tu oe cholo Y errado Primero acabate un libro Si quiera Antes de balbusier Calvo panza de rata Algún día Te caerá la justicia Por lo que hiciste A la chum Y por todas las partidas Canceladas A perrobados La justicia No será indiferente C Oe Y w O responde Instagram No seas votado Mano Y esa fue La noche Más linda Del mundo Aunque la timba Duro solo Un segundo Que no me arrepiento Porque aquel momento Rose Lanza Más la No 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo dar cuenta que yo soy el que caga ¿Cómo es Jogger ahora muerto? Es muy pendejo Jogger y es muy pendejo Si hubiera sabido al menos que había un yape No sé si hubiera cancelado o no Pero lo hubiera pensado dos veces antes de jugar ya No me di cuenta que había un yape Y ese es mi culpador ¿Cómo muere Jogger? Ese puede ser un feeder tranquilamente Y no pasa nada Porque no juega ni en early ni en late Se sigue fideándolo Por eso es que, justamente por eso Es que jamás podría jugar O sea, ¿cómo voy a jugar? Mira, ese es lo malo weón A veces me da ganas de apostar cuando soy Support, cuando soy off Pero digo, mano, esto está tan fácil fidear Y si tú no juegas ese rol Te pueden cagar Solo puedes jugar ¿Qué me voy a quedar con la plata, hermano? Esa partida de la anterior Ni siquiera está cancelada Simplemente los yapes de ellos Han pasado para otra partida Porque lo han yapeado fuera de tiempo No me lo agarre Pero obviamente pasa para cuando yo lo diga Pero revisa la partida del Shaman No lo agarre No me lo agarre ¿Eres un don nadie y crees que nos vas a callar la venta de llaves? ¿Es peruano o es latino? Segurazo, huevo Ya, 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 papi, mañana ya Tiene juegos como si fuera cuenta comprada Tiene juegos en servidor de China Algunas son esas ratas Sí, vale, tu llave En realidad yo tengo que pagar ese yape porque yo no he cancelado esta partida ni nada A pesar de que me estaba filiando el yape Pero yo pensé que no había yape Pero ha sido mi error Parecen huevones, tío Como si yo quisiera agarrarme tus 30 lucas, balo Estos 5 yape que estoy pagando Son por lo menos 250 lucas, bro